¿Qué es la transformación digital de la operación en campo para empresas de servicios públicos? Queremos invitarlos a participar de nuestro evento virtual Transformación digital de la operación en campo para empresas de servicios públicos este martes 29 de junio a las 11 de la mañana, hora Colombia. En esta sesión ustedes podrán conocer cómo a través de la implementación de la tecnología pueden digitalizar e integrar el flujo de trabajo en campo con el personal en oficina también podrán utilizar los recursos de sus cuadrillas, gestionar sus activos en tiempo real gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo, todo desde una pantalla y finalmente cómo pueden hacer una integración de su área de servicio al cliente con sus clientes para mantenerlos siempre informados. Contaremos con la participación especial de Marta Madrid, Jennifer Sarmiento y Andrés Mesa quienes son expertos en el sector de servicios públicos Regístrese en el enlace que encuentra en la descripción y recuerde que nuestro seminario no tiene costo Para más información pueden escribirnos al correo contacto arroba esri.co o visitar nuestra página de internet. Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!